1, 2, 3, go 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 Buscando más de ti Sabemos que respondes Cuando tu pueblo clama Queremos ver tu gloria Visítanos Señor Con ese fuego que quema Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Que tu fuego descienda Y que llene mi alma Que tu fuego descienda Que tu espíritu venga Que tu fuego descienda Y que llene mi alma Que tu fuego descienda Que tu espíritu venga Que tu fuego descienda Y que llene mi alma Que tu fuego descienda Que tu espíritu venga Que tu fuego descienda Y que llene mi alma Señor queremos fuego, Señor queremos fuego, Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón